Enfocarte en encontrar lo que la vida te tiene como regalo, lo que la fuente, Dios, la energía, el universo desea de ti. Cocrea tu destino y se manifestarán en tu vida los deseos reales de tu corazón. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Hacia una vida mejor. Es así como le damos la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en psicología, Vivian Solís. Que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema El Poder de la Tolerancia. Vivi, buenas tardes, bienvenida a la radio. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos en este lindo día. Pues la verdad que el tema me parece un tema tan poco usual de darle su tiempo de reflexión y a la vez un tema tan importante como es la tolerancia. Hay muchísimas situaciones en nuestra vida que requieren precisamente de que nosotros mostremos tolerancia. Algún ejemplo es quizás, por ejemplo, en los países donde hay que afrontar la vida a pesar de los ciclos climáticos extremos, ¿verdad? En donde hay que desarrollar esa tolerancia y esa capacidad de adaptación y continuar con la vida en la medida de lo posible y a pesar de, sin que eso detenga o frene sobre todo nuestra actitud interna de decir un sí a la vida. Otro ejemplo es las enfermedades y los dolores físicos que en algunos casos se vuelven largas las enfermedades o ciertos padecimientos crónicos en donde es importante que tengamos una apertura, una tolerancia para poder atravesar esa experiencia. En muchos momentos también los seres humanos atravesamos crisis, periodos difíciles, ¿verdad? Una crisis de tipo financiero o una crisis de tipo familiar, una crisis emocional quizás por alguna pérdida o una crisis de adaptación por los cambios y las nuevas situaciones que se van presentando en la vida y necesitamos de tener una buena tolerancia para podernos adaptar y fluir. Ya en otra perspectiva hablamos, por ejemplo, de cómo nos toca coexistir y convivir con personas que tienen diferentes formas de ver la vida, ¿verdad? Quizás a nivel de su visión política, su visión sobre lo religioso, incluso su perspectiva sobre la economía o el deporte, ¿verdad? Las pasiones deportivas y necesitamos también coexistir y convivir con las personas que tienen un punto de vista diferente al nuestro y poder hacerlo con una tolerancia que vamos a ir analizando qué significa realmente esto de la tolerancia y personas que tienen diferentes creencias, costumbres, hábitos, sin ir muy lejos el solo hecho de vivir en nuestra casa, convivir y coexistir con las personas que son las más cercanas, nos empuja constantemente a desarrollar más y más tolerancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada uno está buscando su forma de pertenecer, está buscando su lugar. De validarse. Exacto. Y cada persona también va atravesando sus propios ciclos, sus propios momentos críticos. Entonces, muchas veces, si no está ahí presente la tolerancia, vamos a ver que se va a dar como mucho más dificultad para poder coexistir y convivir. Por consiguiente, vemos que la persona que es tolerante es una persona que es fuerte interiormente y es una persona empoderada, ¿verdad? Es muy interesante y me gustaría comentar ese perfil de la persona tolerante para que nos quede como una inspiración de querer nosotros identificarnos y acercarnos en nuestros comportamientos a esto de cómo es el perfil de una persona tolerante. Vemos que, en general, pues claro, es una persona que tiene una intención de crecer, de evolucionar y es una persona que ha elegido vivir como en una actitud de no conflicto. Pero no estoy hablando de una persona pasiva con miedo, ¿verdad? Sino es una persona que conscientemente ha elegido cultivar una vida de no conflicto. Claro, a veces se van a venir etapas críticas naturales y todo, pero su disposición interior es vivir en una forma de paz. No es aquel que por sumisión, por miedo, por inseguridad, baja la cabeza y todo el mundo hace con esa persona lo que quiere. No, al contrario, es una persona fuerte que tiene un cierto grado de evolución que le permite ser muy objetivo, ¿verdad? No es una persona que tiene un cierto grado de evolución que tiene un cierto grado de evolución que tiene un cierto grado de evolución. Y con mucha fuerza en su interior, ¿verdad? Entonces, ha decidido como desarrollar una vida en donde no prevalezca el conflicto, la reactividad, la impulsividad. Y eso lo vive dentro de sí, que esto es muy importante, ¿verdad? En su casa interna cultiva la paz y, por lo tanto, también en sus relaciones interpersonales cultiva una vida de tranquilidad, una vida pacífica de mucho respeto, subrayamos esa palabra, por lo que sus relaciones con los otros también tienden a ser relaciones pacíficas con una buena dosis de tolerancia, ¿verdad? Y luego vamos a poner ejemplos, pero es posible que esta persona en muchos momentos reciba críticas, presiones, hasta podríamos decir juicios muy fuertes sobre ella y hasta insultos en algún momento. Porque no es como los demás, Vivi. Por eso es que se hace acreedora, ay, tan pedante, que se cree, que es chamano, o que es especial, o que... ¿Y qué nos mueve a decir eso? Envidia. Ya quisiera yo ser como esa persona y por eso es como no puedo, es que mejor la despotrico. Claro, claro. Y muchas veces también, como se va a centrar mucho en el respeto, quizás para otros es una persona tonta o porque ella no se mueve a atacar fácilmente, ¿verdad? Ni está a la defensiva constantemente. Es una persona más tolerante que observa y piensa antes de solo reaccionar. Entonces, otros podrían decir, como no reacciona impulsivamente o no está a la defensiva y no es una persona amenazante, ni se siente amenazada con facilidades, tranquila, serena, entonces está en su lugar. Esta persona, digamos que hasta podría llegar a estar muy criticada, muy enjuiciada y hasta quizás la puedan llegar hasta a insultar. Y sin embargo, esta persona es interesante que ella permanece como si tuviera un escudo protector, que tenemos que preguntarnos de dónde procede ese escudo protector, que su rostro está sereno, su mente está lúcida completamente y en su corazón, que por supuesto está unido al poder del alma, hay una gran certeza y una gran serenidad de la postura que ha elegido tomar, ¿verdad? Compasión, definitivamente. Escalofrío. ¿Verdad, Vivi? Es que sabes qué pasa, digo yo, o naciste santo y ya eres así de naturaleza, suavecito, como muy acomodado con el amor y fluyes fácilmente en todos los aspectos del amor, o bien a palazo y zapatazo puro, uno aprendió y dijo, no puede ser esto la vida, tiene que haber algo más, empieza a hacerse cargo de sí mismo y entonces cuando empieza a revelar sus sombras, cuando empieza a estar en contacto con el amor, con la luz, tú puedes, cuando ya la reconoces, si yo te hablo a ti de chicharrones de rinquintín, tú has oído chicharrones de cerdo, pero de chicharrones de rinquintín a lo mejor serán morados, sabrán acidito, pues venderán en las lecherías o eso es algo que está en el súper, porque cuando algo no lo conocemos, Vivi, empezamos a inventarle todo una forma, un color, un sabor, un aroma, pero cuando ya lo conocemos, yo te digo a ti, chicharrones, besas rápido en el cerdo y te lo puedes imaginar hasta el olor, ¿verdad? Calientito con la tortilla y limón, qué rico, bueno. Pero cuando no lo hacemos, es donde podemos ver a esa persona así como que, ¿qué le pasa? ¿qué va a pasar? Ya le hubiera yo contestado cuatro cosas, pero no, esa persona está conectada con su paciencia, con el respeto, la tolerancia, la compasión, porque sabe lo que se, cómo es, cómo se siente, cómo se vive cuando uno está en caos, exacto, en la crisis, el drama, el mundo rico, estamos, Vivi, en la crisis. Entonces puedes ver con amor que no está siendo él, esa no es la verdadera persona. Algo le está impulsando a decirme, a hacerme esas cosas, no es personal, o sea, no me lo tomo personal, por lo tanto, ya se le va a pasar. Otro ya le da tres estranguladas seguiditas para que no quede duda de que se murió. Es que es interesante esta parte donde se dice que la persona tolerante ha aprendido a autorregularse porque tiene un conocimiento de las emociones y las pasiones humanas por su propia experiencia. O sea, no es aquella persona pasiva que le da igual que le pase todo encima, no, es una persona que ha pasado por experiencias donde ha aliviado con sus propias emociones hasta llegar a encontrar conscientemente la intención de cultivar la paz adentro de ella y cultivar la paz conscientemente con los demás. Y algo muy interesante es que esto la hace desarrollar como la habilidad de poder ayudar a otros o tocar a otros o inspirar a otros a que ellos también quieran cultivar la paz. Claro. ¿Sabes qué me ha ayudado a mí en este mundo de opuestos en el que vivimos, Vivi? Es el buscarle la real intención que tenía yo en una postura X. Muy importante. O sea, mis posturas eran de miedo, miedo a ser lastimada, miedo a ser rechazada, miedo a ser abandonada, miedo a ser tratada injustamente. O sea, los miedos famosos que tiene la humanidad y que nos cuesta mucho empezar a decir, sí, yo tengo todo eso, atendámoslo y hagamos algo. Entonces, cuando empiezo a ver primero mis opuestos, ok, fuerte, ruda, U, U, todas las características, ahora me encanta hablar de eso, de la falsa fuerza, Vivi, porque tú estás describiendo la fuerza del amor, la fuerza de la paz, de la reconciliación, de recordar quién eres y vivir como tal. Pero mientras ese momento llega, vivimos en la oscura, fuerza del dolor, del miedo, de la separación. Entonces, cuando yo le digo ahora que hago mi revisión, esta es otra nueva revisión de mi historia desde otra perspectiva, buscando nuevos aristas. Y es, ¿cuál era la intención, Carolina, realmente que tenías atrás de ser tan fuerte como eras? De que a ti no necesitabas tecomates para nadar. De que a ti, que te vieran llorar, no iba a ser algo fácil, que no te iban a lastimar. Que antes de que te las hicieran, las hacías. ¿De dónde venía? ¿Qué alera? ¿Qué estabas ocultando con eso? Y se me salían, se me salen mis lágrimas cuando yo empiezo a ver eso, Vivi, porque es en realidad, es tengo tanto miedo que no quiero que me lastimen. Exacto. Pero más allá de que me hagan otros, es, ok, y es real que alguien te está lastimando o es más real que tú misma te estás lastimando. Es más real que yo me estoy lastimando. Ok, ¿por qué te lastimas? ¿Qué castigo crees que mereces purgar? ¿O no crees que ya es suficiente y crees que es ya momento de que empieces a darte, a dar y a recibir de otros no porque tengan que dártelo? Acciones más amorosas. Entonces, todos esos desmenuzamientos, Vivi, lo llevan a uno así como que, híjole. Pero todo está tan conectado, ¿verdad, Carol? Porque esta persona tolerante, este perfil de persona tolerante, imagínate, al final se dice que la tolerancia emerge de una semilla de amor y que se cultiva con compasión. Pero si ese amor y esa compasión no llegamos profundamente, auténticamente a vivirlo hacia nosotros mismos, es bien difícil que podamos tener una tolerancia basada en compasión, en amor, en respeto a otros. Porque al final todo lo que estemos viviendo adentro es lo que vamos a proyectar afuera. Y creo que tus reflexiones, la verdad, que son muy… ¿Sabes dónde se me hace? Que es un termómetro bien sencillo, muy común y que mucha gente lo repite. De religión y de política no se habla. ¿Por qué? Porque entramos en conflictos de creencias y la, la, la. Desde ahí tú ves que son dos temas álgidos que ni mejor, ¿saben qué? Ni los toquemos. Porque eso de respetar que hay otras formas de pensar diferente a la mía, de sentir diferente a la mía. No, 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 esos otros cinco pesos, eso conmigo no va, ¿sabes? Mejor no toquemos esas tierras porque esas tierras son muy álgidas. Y en el momento que tal vez la otra persona no piensa como yo o mira las cosas como yo, lo más interesante, es una locura, pero es que podemos hasta sentirnos atacados y heridos. Amenazados por ellos. Que realmente no forzosamente tienen que ser así que porque una persona piensa diferente nos estemos sintiendo en peligro, ¿verdad? O porque todos aquellos que sí piensan como nosotros, porque encima nos agrupamos pues, y todos aquellos que sí piensen como tú y como yo, ¿verdad que sí, mucha? ¿verdad que sí estamos diciendo lo correcto? ¿verdad que sí tenemos razón? Sí, no. Sí, es bien fuerte. Por eso es que se habla de que la tolerancia refleja, al igual que el tema de la paz, a una sociedad civilizada con alto grado de evolución. Porque cuando hablamos de tolerancia, imagínate, todo lo que estamos hablando es una persona que está muy despierta, muy consciente, que es muy íntegra, que está buscando que emerja la tolerancia afuera desde sus raíces profundas, en donde ella de verdad desde dentro respeta las diferencias, se dice la individualidad y la diversidad. O sea, esta persona tolerante observa esa individualidad y la valora, ¿verdad? De esta persona, de dónde emerge su origen. Y no importa que sea algo tan diferente a nivel de etnia o raza o religión o cultura, valora desde el origen de donde emerge cada individualidad y a la vez aprecia la diversidad con alegría. No como con rigidez, sino que realmente siente un gusto de que esa diversidad enriquece a la humanidad. Entonces, la meta es que todos querramos poco a poco crecer en este tema de la tolerancia, ¿verdad? Yo creo que poco a poco se va avanzando. Se dice que una persona tolerante también dentro de ella tiene una naturaleza y cultiva la bondad y la generosidad, porque no es algo que únicamente viene desde lo mental, sino la tolerancia también tiene esta parte donde bondadosamente, generosamente le permites el lugar a los demás, le permites respirar siendo ellos mismos. Claro, todo dentro, sobre todo dentro de un marco de respeto, pero hay una bondad y una generosidad en esa valoración, en ese yo te abro un espacio y permito que tú tengas un lugar adentro de mi corazón, ¿verdad? Ya eso ya es darle a una persona tanto, el permitirle que tenga un lugar y el verla con bondad. ¿Qué es eso de bondad? Pues bueno, es desear el bien, ver el bien, dar lo que creemos que es para su más alto bien y en general la bondad es algo que surge del corazón, ¿verdad? Es una elección, es una intención, es como un manantial que brota. Ese es un gesto de un corazón lleno de amor. Ese es el que puede ver bien sin desconfiar, dar sin esperar, recibir no porque lo necesite o lo merezca, sino porque con la misma alegría con que da, con esa alegría recibe. Ay, yo di 10 y me están dando 5. Ay, yo di 10 y me dieron 12. Claro, me merecía eso. No podía hacer otra cosa. No, o sea, no vive. Y yo tengo a veces tantas ilusiones, Carol, no sé si mis ojos lo vayan a ver, pero tengo así como una gran ilusión que los sistemas educativos ya se están transformando o se van a transformar. He escuchado que hay dos o tres países donde ya votaron los currículums académicos tradicionales y yo siempre te digo algo de eso, ¿verdad? O sea, qué lindo sería que en todos los colegios enseñen a los niños a hacer silencio para que seren en su mente 10 minutos y yo lo tuve en práctica cuando trabajaba en el colegio que solo con un momento de silencio que hacían los maestros y ellos pusieron a sus niños a escuchar sonidos de naturaleza bajo el bullying en el colegio. Pero en este caso me da como tanta ilusión pensar que en los planes académicos se vayan integrando poco a poco valores como la tolerancia, educar, así como hay unos nuevos programas que se llaman Educación para la Paz que espero que vayan poco a poco penetrando en la sociedad, que se hagan también programas para que fructifique este tema de la tolerancia. Imagínate cómo puede transformarse una familia, cómo puede transformarse una sociedad, una relación, un pueblo, un planeta, si hay una visión y una acción diferente sobre el tema de la tolerancia, ¿verdad? Porque parte de eso, Vivi, de esos cambios que tú estás hablando, yo los sueño, los anhelo, yo me los imagino y se me hacen tan bonitos en mi mente, como mi mente puede crear todo, ¿verdad? Yo sí lo puedo ver como una realidad. Estos cambios de pensum en la educación de los niños en Finlandia y todos estos países que ya lo están viendo como un éxito, uno de los requisitos en ese cambio tan dramático es que los niños empiezan a ir al colegio hasta los siete años. Los primeros siete años son obligación, responsabilidad y tarea de los papás porque los valores se dan en casa, se enseñan con el ejemplo, con la compañía, con la presencia, con un montón de cosas y dicen estos profesores a los que entrevistan. Después, cuando ya viene la enseñanza de matemáticas, ciencias, idioma y todas esas otras materias, es muchísimo más fácil para el niño aprender cuando ya tiene la raíz bien cimentada, incluso hasta la relación de los niños con los maestros. Por supuesto. Ven a la autoridad como eso, como la autoridad. Y hacen mucho énfasis en el juego, en el contacto con la naturaleza, que esas son formas mágicas, maravillosas y los niños están desarrollando unos potenciales y el hombre, este gringo que está haciendo el trabajo de investigación, dice, ¿y usted qué me está diciendo que si el niño se estrepe al árbol y que me venga a hablar a la clase? Usted, no muy menos, es profesor de artes plásticas. ¿Cuál es usted profesor? ¿De qué es? De matemáticas. Le dice, ¿y cómo es que usted avala eso? Es que no hay otro camino. Lo otro ya está más que gastado, desgastado y demostrado que lo único que hizo fue recibir a un niño chiquitito en el colegio que creían el 86% de niños en el kinder que eran capaces, que podían, que tenían habilidades. Y luego, cuando se gradúa a este mismo grupo al que le dan seguimiento, el 14% nada más cree que tiene las habilidades, la capacidad de que lo merece y que puede hacerlo. Entonces, ¿cómo es que mi escolaridad sirve para detrimento mío? O sea, lejos que me inyecten como humano y me digan que en conexión con otros somos capaces, que en la diversidad, que en el respeto, que en la tolerancia, que ahí es donde se forma el abanico de vivencias, experiencias, que nos enseñan a competir, a luchar, a dar codazos, a aplastar, a sobresalir. Y creo que ese es un gran reto que tiene el tema de la globalización, ¿verdad? O sea, si no se da esta tolerancia, este aprecio por la diversidad, esta valoración por la individualidad, aunque se sigan haciendo todas estas acciones de globalización, de la economía, la globalización de las comunicaciones, de los medios y todo, creo que hay que trabajar en desarrollar esa tolerancia desde esta perspectiva de aprecio y valoración en los niños y los jóvenes, por supuesto, porque entonces va a fluir de otra manera el planeta entero, eso ya no lo podemos detener. Va a ser una consecuencia, no es un algo que a qué hora le impongo, le enseño, le muestro, le exijo a alguien sobre la tolerancia, si no se lo modele. Y lo que acabas de decir que es la familia la primera escuela sobre el tema de la tolerancia. Y es como para que pongamos todos atención, ¿verdad? Porque siempre tenemos cerca o sobrinos o nietos o criaturas que están viéndonos, aprendiendo de nosotros. Y nuestra tolerancia va desde, ¿qué te dijera? Desde poder no ser tan impulsivos para hacer una crítica a esa persona que está tal vez trabajando, pero no nos pudo responder perfecto como queríamos. A veces somos duros, impacientes, ¿verdad? O esa poca tolerancia para decir, juzgar a alguien sin realmente conocer sus circunstancias, sin conocer su situación. La convivencia a veces también es muy intolerante en algunas familias, ¿verdad? Que es importante recordar que los hijos están aprendiendo y no hay tolerancia para que cambien los planes, no hay tolerancia para que se pasen los días, que pudieran ser días de escasez, así como hay días de abundancia, pero no hay tolerancia para pasar esos días en paz. Los niños están viendo, los hijos están viendo o hay muy poca tolerancia para aprender a discutir sobre un conflicto, un tema en el que parece que no estamos de acuerdo, pero necesitamos hacer un diálogo, modelarles a los hijos un diálogo hasta llegar, porque hay tolerancia, a los acuerdos que puedan ser mejores para ese contexto, para ese momento. Y como dice aquí, la persona tolerante también está viendo el presente, pero ve la proyección del futuro en sus decisiones, ¿verdad? O sea, como no es impulsiva ni reactiva, mide cómo es en esa visión del futuro que se va a traducir esa decisión que está tomando, ¿verdad? Es que en la ofuscación, en el miedo de la crisis, viví, todo se pone color hormiga. Uno no oyes, no escuchas razones, no ves más allá de tu nariz, porque quieres tener la razón sobre todas las cosas. Entonces, no te importa un pepito. Ya con el hecho de que nos caiga alguien mal, a lo mejor va a decir una cosa brillante, trae la solución, va a descubrir el agua azucarada, pero como viene de periquito a los palotes que nos cae tan mal, ni siquiera prestamos oídos a la sabiduría que esa persona tiene. Y ese tema subrayado, porque la persona tolerante escucha, no se apresura, escucha. A veces pensamos que, bueno, yo tal vez en otra vida voy a nacer tolerante, ¿verdad? Pero en esta, hasta que tenga un periodo de calma, voy a empezar a ver cómo hago para desarrollar tolerancia, pero resulta que no, y lo digo para motivar a la audiencia, ¿verdad? A los oyentes, precisamente hoy, hoy con esa persona que nos cuesta, hoy con ese tema que tal vez ya lo tenemos juzgado y condenado y sentenciado, precisamente conmigo mismo, hoy que ya estoy cansado de no poder esto o de juzgarme por aquello, hoy es el día de empezar a ser nosotros más tolerantes, más bondadosos, más generosos con nosotros y con los otros y apreciar cada situación como una fuente de aprendizaje. Claro. Porque es otro de los temas, ¿verdad? Que ese perfil, esa persona tolerante está sumamente abierta a aprender. Entonces puede ser que lo que viene hacia ella de momento le da miedo y a los otros tal vez también les da miedo, pero la persona tolerante supera el temor. Y observa. Y primero observa antes de decir voy a huir o atacar, primero observa, escucha, evalúa, toma una decisión consciente y si permanece ahí o elige tomar distancia es porque está bien consciente y ya se sobrepone al temor. Como todos nos contagiamos del temor, ¿verdad? ¿Viste la película Divergente? No la vi, pero me han hablado de ella, Karol. Ay, las tienes que ver, Vivi. Y la dos, ante todo, cuando están… Las puedo ver ahí en… Yo creo que están en Netflix tal vez. Ajá. Pero hay una de esas dos películas que está la uno y la dos donde la ponen a ella porque ella tenía un cerebro extraordinario, ¿cómo no? Si era divergente. O sea, ella tenía las cuatro faciones, las tenía dentro de sí, porque tenían clasificados en cuatro grupos a la humanidad y siempre hay alguien que quiere controlar, que sabe que es lo mejor. Bueno, sí. Entonces, cuando a ella le decían que la metían en pruebas fuertísimas, como que está en una caja de vidrio de agua, ¿y cómo salís de ahí? Una es ahogada y te moriste y no hay problema, y otra es cuando ella se concentraba y estaba cuando se serenaba de su ansiedad y que está luchando como cualquiera pateando el vidrio para poderlo romper. Entonces, se recordaba y decía, esto no es real. Le hacía así un par de golpecitos al vidrio y se rompía. El espejismo se destruía. Sí. Mira, esta película no es que su mamá también fue. Sí. La mamá era. Yo creo que yo sí la vi. Sí. La mamá era. Entonces, tú dices, eso es exactamente lo que pasa por la vida. Ahorita que tú lo estás enfocando y abordando desde la tolerancia, porque eso puede ser con la paciencia y el respeto y todas las virtudes. ¿Qué pasa? Pero no estamos entrenados a eso, pero sería una linda forma de empezar a probar. A los que nos cuesta empezar a torcer nuestro brazo, hagamos un ejercicio sin decirle nada a nadie. Ok, ya me voy a ir en contra de fulanito que le di una instrucción y lo hizo al revés. Y lo que me dan ganas es de estrangularlo con el pollo así. Pero no, no lo voy a estrangular, no voy a pensar que es un inútil, ineficiente, que me tiene siempre, que es siempre lo mismo. No, 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 no me voy por ahí. Voy a respirar. Lo voy a ver, no con ojos de te mato, sino lo voy a ver con ojos de hacia mí y decir, ¿habré dado la instrucción de manera correcta? ¿Habrá comprendido esta persona en realidad mi instrucción? No habré sido yo el que se equivocó. Fui muy rápido, no fui clara, fui imprudente, fui abusiva, fui respetuosa. Ayer me decían de alguien que tiene toda la buena, vamos a señalar entre comillas, buena intención de que una patoja que está empleada doméstica quiere ser médico y él le dice, me parece genial, a ver, mostrame tus notas y se las muestra. Y le dice por comentario, bien bruta no sos, le dice. O sea, tú decís, ¿cómo se hace? No sos tan... La imprudencia, la falta de... Tacto, de amor, de... ¿Cómo decís, por un lado, querer ayudar a alguien a que haga realidad su sueño y por otro le salís con un golpe... Bajándola de la bicicleta... Está diciendo que lo que pensás de él en realidad es que es una idiota. Ajá. Y que ver sus notas te sorprende porque no sos tan bruta como pensé. Y dice, no, Dios mío, y es lo que te decía hace un rato. ¿Cuáles son nuestras intenciones, Vivi? Así es. Atrás de todo. Entonces, si yo puedo empezar a abrir antes de sacar los sapos y culebras hacia alguien, despotricándole su incapacidad y su lo que sea, desde mi intolerancia, porque yo soy pilas y él es una vaca echada. Si empiezo no a darme si la vaca echada soy yo, no. Pero sí a hacer pausas de... Empiezo a revisar, a lo mejor fui yo la que no di las órdenes correctas. ¿Qué me entendiste? ¿Qué fue lo que me entendiste cuando te pedí esto? Que eso es idealmente cuando estamos dando la instrucción. Que cuando te doy una instrucción, a ver si me desprecé claramente, Vivi, ¿me podrías repetir qué es lo que te pedí que hicieras, porfa? Y tú me vas a repetir lo más parecido. Y yo digo, sí, nítido. Mensaje, llegó el mensaje, mensaje claro. Ah, no, yo no entendí otra cosa, Vivi. Jesús. Pero a la vez, ¿cuánta humildad necesitamos realmente ejercer en nuestra vida? ¿Verdad? Porque puede ser que muchas veces es esa soberbia, es ese orgullo, esa arrogancia que no nos permite decirle a la otra persona, a ver, cuénteme, ¿me puede decir qué es lo que le expresé ahorita o lo que le solicité? ¿O me puede repetir lo que le dije? En un tono que de verdad haya entendimiento, ¿verdad? ¿Que claremos? Sino que a veces tal vez no miramos que esa humildad puede hacer una diferencia gigantesca en esa colaboración que vamos a recibir o en ese estímulo que decimos que queremos dar, ¿verdad? O sea, el tema de la humildad creo que nos aparece por todos lados desde punto de partida a punto de llegada. Es que esa es base de las virtudes, ¿o no, Vivi? Por supuesto, diría Teresa, capítulo primero, morada primera de su castillo, precisamente el tema de la humildad. Con esa misma humildad es que la persona tolerante, te digo que generalmente pues has sido una persona como cualquiera de nosotros, que en algún momento te encuentras con tus peores sentimientos, tus peores impulsos, y que de repente la persona tolerante o quiere desarrollar tolerancia decide autoeducarse. Que es una decisión que pocas veces se toma conscientemente, ¿verdad? Pero que está al alcance de nosotros todo el tiempo. El autoeducarnos, no esperar a que tanto golpe externo, tanta situación nos vaya haciendo entender y nos vaya forzando a cambiar, sino tener la humildad de decir realmente me quiero autoeducar en el tema de la compasión, en el tema del escuchar, en el tema del amor, en el tema de desarrollar una habilidad. Y por eso decimos que aquella persona que elige desarrollar la tolerancia es una persona que es muy responsable. Me encantaría que oigamos cuál es la visión de la persona tolerante sobre el tema de la familia, la humanidad, su país y sobre la vida. Es chiquitita la visión, pero quiero que la escuchemos. Dice la persona tolerante, mira al mundo como una extensa familia, como un gran árbol con muchas ramas, ramificaciones y brotes. Y cada nación representa una rama y es un hermano o una hermana que tiene su propia familia. Imagínate esa belleza, ¿verdad? O sea, todo el mundo es un gran árbol, una gran familia, cada rama es una nación con su propia familia. Y estas familias representadas por los brotes, que son las diferentes regiones o comunidades compuestas de todas las religiones, grupos étnicos, variantes culturales, nos hace ver que los miembros de las raíces del árbol de la humanidad tienen sus propias particularidades, su propio valor, sus propias características. Y entonces le damos una valoración diferente a toda la individualidad y la diversidad, porque todos somos miembros de una misma familia con muchas ramas y variantes. Y esa es la visión que va guiando precisamente a la persona que ha decidido ser tolerante, ¿verdad? O sea, esta persona dice, bueno, en las raíces, o sea, todo brota desde una misma semilla, esa misma semilla que es el amor, que es el amor que sostiene la vida. Y de esta semilla brota este gran árbol de la humanidad con tantas raíces y tantas ramas y tantos frutos que vale la pena apreciarlos, conocerlos, explorarlos, amarlos. Como el árbol de avatar. Así mero me lo imaginé. Así mero me lo imaginé. Y dice, y este tema me gustaría mencionarlo también, ya que todavía hay un momentito, ¿verdad? Que dice, y aceptamos que, aunque las raíces o las ramas a veces no sean desconocidas, todos tenemos raíces desconocidas. Últimamente me he encontrado tres personas en estos últimos dos meses que me enseñan que en los aeropuertos y otra por medio de un laboratorio a distancia, se metieron en un programa en donde dan ciertos datos y ponen su huella y hacen ciertas, creo que uno dio saliva, y hacen ciertas cosas que se les solicitan y les dan su análisis genealógico. ¿Qué porcentaje? No sé si ya lo viste esto. Sí, 168 dólares, cuesta que te lo hago. ¿Ah, sí? Sí. Pues me encantaría a mí conocer el mío. A Guatemala, un pariente de Álvaro. Mira, me parece tan extraordinario para este tema, porque con estas personas las he visto conmovidas de que tal vez juzgaron, por ejemplo, a personas de raza negra y tienen un porcentaje de raza de ellos en su sangre de africanos o un porcentaje de orientales o un porcentaje por supuesto de nativos, árabes, chinos. Imagínate pues como dice este concepto, ¿verdad? Todo lo que hoy estoy platicando es desde la visión del análisis de Brahma, Kumaris y Naciones Unidas. ¿Cómo nosotros hemos a veces tenido juicios y prejuicios sin saber que nuestra sangre corre también parte de ese ADN de lo que juzgamos? Entonces, lo hermoso de tener esa visión tolerante es decir, yo tengo que ser muy respetuoso porque desconozco incluso mi propio origen. Lo que pasó en mi árbol familiar cinco o seis generaciones atrás también merece respeto, también merece ser visto con amor lo que pasó diez, quince generaciones atrás. Donde puede ser de veras que yo, por ejemplo, yo me he encontrado con que yo tengo también raíces del otro lado del mundo, ¿verdad? Que en determinado momento te hace como ver con otros ojos cuando entonces te encuentras con personas de esas nacionalidades. Con esto del transgeneracional, Vivi, a mí hasta me pasa por la cabeza la idea de no haber sido yo misma a mi, tatara 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 abuelo o abuela y hoy soy Carolina, pero ya fui yo y ahorita estoy compensando cosas que yo misma hice o en otra versión de mí en el pasado. Para reparar. Sí, también hasta eso se me ocurre pensar. Tú hablabas, Vivi, sobre la importancia de autoeducarnos. ¿Cómo hacer eso? Bueno, realmente sí tiene que ser una decisión consciente, ¿verdad? O sea, puede ser que yo vea precisamente en mis problemas de la vida diaria actual, puedo yo empezar a notar cuáles son mis áreas más carentes de desarrollo. Tan simple como que si me produce conflicto determinada relación, ahí estoy posibilitada de ver cuáles son mis áreas de carencia de desarrollo. Puede ser, ¿verdad? A mí me hace falta aprender a escuchar más o aprender a pensar antes de hablar o tengo tal vez una carencia de paciencia o de intolerancia o de compasión o de amor. Pero te puedo decir que en los puntos de conflicto de nuestra vida de hoy, de este día, podemos ver en dónde están nuestras carencias. Y ahí yo te digo que ya podemos empezar a poner delante de nosotros nuestras posibles áreas de autoeducación, ¿verdad? Porque si yo veo que me hace falta humildad, que me hace falta aprender a sentir serenidad, aprender a tener esa paciencia o esa sensibilidad. Mucha gente me dice, Vivian, yo soy indiferente y quisiera no serlo, pero soy indiferente. Bueno, tal vez tenemos que ver qué vamos a hacer con eso, no únicamente decir soy indiferente y no me importa, ¿verdad? O yo no tengo paciencia y así soy yo. No. Si la convivencia, Carol, la coexistencia, que tanto se está usando esa palabra, la coexistencia implica una convivencia, requiere de que querramos todos evolucionar para que nuestro mundo mejore. Dijiste algo clave, que querramos todos, pero ojo, no hasta que a todos se nos ocurra y todos empecemos a hacer algo, va a alguien empezar a hacer algo. Empiezo yo, porque yo soy todos. Y cuando yo cambio mi forma de ver las cosas, Vivi, las cosas que veo cambian. Por eso es importante que cada uno lo haga a su velocidad, a su tiempo, en su momento, porque nadie lo va a hacer por uno. Porque es mentira que bien pilas somos para saber qué es lo que tienen que hacer los demás para que cambien. Y porque si somos tan pilas para saber de otros, ¿por qué no lo hacemos con nosotros? Es que fíjate, Carol, que ayer estaba preparando un artículo para una revista que me invitó a escribir sobre el estrés y cómo relajarse en las fiestas de fin de año, en los tiempos de las fiestas. Ay, mira, yo la verdad dije, tanta razón. Bueno, la cosa es que escribí como 15 recomendaciones, pero hay una que yo misma estoy trabajando mucho en mí, que dice, bueno, si no aprendemos a decir no, es bien difícil que podamos asumir más responsabilidad sobre nosotros y sobre lo que día a día estamos haciendo que le dé sentido a nuestra vida, no solo como robots, seguir y seguir y seguir, ¿verdad? En el caso del fin de año decimos sí a todos los convivios, sí a todas las fiestas, sí a toda la salir a la calle, sí, y de repente dejamos, se nos pierden las cosas importantes, se nos podrían perder, ¿verdad, Carol? Por ejemplo, es el fin de año y se necesita descansar para tomar nueva fuerza, para cerrar el ciclo y empezar el otro. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto cuando estamos hablando de autoeducación? Porque hay bastantes recomendaciones para tener una vida saludable que verdaderamente nos están empujando, nos están hablando para que tengamos una vida más saludable, más feliz, una de las cosas decía edúquese para alejarse tiempos específicos de la tecnología, no porque critiquemos las bendiciones de la tecnología, sino porque realmente esas dos horas que usted no va a tocar la computadora, el teléfono, el iPad y todo el rollo, usted va a poder estar más presente. Pero tiene que decir no, tiene que tener, adueñarse de su voluntad como lo hace la persona tolerante, se adueña de sí, no se deja guiar por las influencias externas, porque si no, ¿cuándo va a ser? Realmente va a tomar una postura si se deja guiar por todo lo externo. Tenemos que autoeducarnos en tantas cosas, ¿verdad? Tú me decías hace un ratito del gluten, yo te decía me voy a meter más a fondo en investigar, en conocer, y así sobre nuestra salud física, sobre nuestra salud mental, nuestro desarrollo espiritual, es ahí donde están nuestras carencias, donde nosotros podemos tomar decisiones de autoeducarnos y desarrollar más de lo que hemos desarrollado. Y repito, no es tales de que como yo nací impaciente o como yo soy soberbia, así soy yo soberbia. Y entonces, bueno, va a ser pedazos a mucha gente y a su propia vida, pues. Ya se autorizó a... Y o mucha gente que te dice que yo soy ansioso, fíjese, yo soy nerviosa. Es que así somos familia. Mira, y así somos todos, fíjese, somos nerviosos. No, pues, ¿qué va a hacer con eso? Hágase cargo. Empiece a tomar una responsabilidad y empiece a reconocer qué es lo que hace falta desarrollar y trabajemos con esa responsabilidad amorosa por esas carencias que todos tenemos que seguir poco a poco evolucionando y desarrollando, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema de la tolerancia, si es la familia la primera escuela y la segunda escuela es el ámbito escolar. Y yo lo extendería hasta el ámbito universitario y siempre, ¿verdad? Toda comunidad. Todo lo que tenga que ver con autoridad. Vivimos en medio de leyes y reglas en convivencia humana, viví. Entonces, pero si desde chiquitos no hubo tolerancia, no nos enseñaron a tolerancia a la frustración, nos hicieron sentir que éramos reyes y princesas y que al tornido de los dedos las cosas tenían que hacerse a nuestro sabor y antojo. Entonces, vamos, cuando salgamos a la calle a estrellarnos de narices al piso de ver que la cosa no es así. Así es. Y cuál es el propósito de la tolerancia o de desarrollar tolerancia es precisamente el desarrollar una coexistencia y una convivencia pacífica, a pesar o aún en medio de la diversidad y con mucho respeto por la individualidad. Pero siempre en esa valoración, ¿verdad? O sea, no es de que yo voy a tolerar a esta persona, qué sé yo, que es de raza aria, porque hay que tolerar aunque sea diferente a mí. No, es valorar sus raíces, su camino, su cultura, sus costumbres, interesarme por conocer aquello que es tan diferente a mí y darle un valor, que ese respeto esté sustentado en que mis ojos ven con bondad aquello que estoy dispuesto a tolerar, ¿verdad? Sí, porque en nombre de esas diferencias, Vivi, ahorita que dijiste, Aria, vencen los alemanes y los judíos, esa intolerancia, esas matanzas, ese coso, las persecuciones a la raza negra, la esclavitud, a los mismos indígenas en diferentes partes del mundo, o sea, todo el famoso Ku Klux Klan, o sea, todo aquello que no calibre con nosotros, pero si nosotros estamos tan torcidos de nuestra mente y duros de nuestro corazón, vamos a darnos a la tarea de perseguirlos para destruirlos, en lugar de enriquecernos de esas grandes diferencias. Tú ves, ando ahora conmigo este que lo compré, ahorita te miento porque ya no estoy segura si lo compré en... En billo. En, ¿cómo se llama? En el Sagrado Corazón o en Madeleine. Entonces, pero cuando lo vi que se me hizo como un vitral, me recordó la fragilidad del vidrio. Está colgando en su pecho con una cadenita. La fragilidad que tiene el vidrio, la delicadeza de hacerlo a mano, o sea, el tiempo, porque es lo mismo hacerlo en máquina que hacer algo a mano. La variedad de colores es como un, parece hasta como un mandala, un vitral, un algo, Vivi. Es eso, digo yo, si eso es lo que en realidad somos, una serie de formas diferentes, con colores y matices diferentes, que cuando nos permitimos unirlos en un trozo de algo, vemos la belleza expresarse. Y entiéndase belleza como el amor expresarse, porque el amor se expresa, Vivi, a través del arte, a través de la ciencia, a través de la escritura, o sea, la poesía, a través de la escultura, a través de la música, a través de todo. Cuando de verdad está uno sensible, se abre y percibe la vida como el Padre Nuestro, que nos mandaron el otro día en el grupo en que era Arameo. Ay, qué belleza en Arameo. La oración original del Padre Nuestro. Yo no entendía nada de lo que estaban diciendo, aparentemente. Ajá. Pero mi alma sí lo comprendió. Ajá. Y el vibrar, el que mis ojos se llenen de lágrimas, que mi alma me produzca un suspiro sobre algo que aparentemente no estoy entendiendo, pero que sí reconozco en el alma, Vivi. Ay, no, Dios mío, Dios mío, de verdad. Qué regalos. Un amanecer, los colores de un amanecer, un atardecer, los celajes que vamos a empezar a disfrutar ahorita en Guatemala, en noviembre. Ay, no. Pero eso es algo hermoso lo que tú estás diciendo, Carol, porque me encanta cerrar el tema con esto de la sensibilidad abierta, ¿verdad? Esa apertura a poder valorar, percibir con nuestros sentidos, con nuestro corazón. Porque tiene sentido, entonces, la tolerancia desde el valor del amor. Lo hacemos porque nuestro corazón es el que está eligiendo, entonces todo es diferente, y el fruto es diferente. ¿Cuál dirías tú es el fruto de la tolerancia conforme la vas desarrollando al final? O sea, ¿qué puede esperar la gente que se está todavía pensando, ah, qué trabajo con mi tolerancia? Sí, yo diría que es ese que te decía, ¿verdad? Que el resultado, el fruto es una convivencia pacífica, y con esa convivencia pacífica ya podemos desarrollar muchísimas cosas. Podemos desarrollar nuestras metas, nuestros sueños, nuestra misión, podemos tocar muchísimas vidas, pero necesitamos paz. Y a veces nuestra misión puede ser incluso vivir y ayudar a otros a desarrollar su misión. Exacto. Pero, y no sabemos ni siquiera en qué lugar, aunque creemos que es algo que está lejos de nosotros, puede ser que esté cerca, pero creo que si definitivamente aceptamos crecer en la tolerancia, vamos a ir sembrando paz a nuestro alrededor. Hace un rato cuando hablabas de los niños y el colegio y esta nueva forma de enseñarles que hablaste del silencio y la importancia del silencio. Tengo yo aquí una frase que dice, el silencio es el lenguaje de Dios, todo lo demás es pobre traducción. Ay, qué belleza. Me encantó, me encantó. Qué lindo. Porque cualquier cosa que, después de la vivencia que tiene uno en hacer esas conexiones con él, es ese gusto, yo no sé ni cómo decirle ya ese deseo loco de mi corazón, de buscar que hay alguna forma de que como para que a la gente, una invitación a, búsquenlo, experimentenlo, siéntanlo, vívanlo, expándanse dentro de eso, expándanse, expándanlo dentro de ustedes. porque cuando, por las pequeñísimas gotas que recibimos, vivi, porque son pequeñas dosis comparado con lo que dura un día, ok, cuánto te vas a poner en meditación, en oración, en alabanza, en gratitud, en, son minutos, al final del día, son minutos. Malaya, viviéramos las 24 horas del día, porque hasta el estado, cuando estás durmiendo, en sueño, pudieses hacerlo en un estado alerta, como te lo dice la Biblia, que mantengas tu lámpara llena de aceite, para que cuando, verdad, entonces para que incluso cuando duermas, al Buda era el que cuando, ¡pah!, que lo estaban entrenando, o un maestro, y le dice, te quedaste dormido, ¿por qué me pegaste el palazo? Porque debes estar alerta, incluso cuando estás dormido, debes poder percibir al enemigo, y para mí el enemigo es uno mismo, pues, ¿verdad? Fuerte. Dentro de esto del estrés y el silencio, ¿verdad? El otro día me decía una persona que, que se sentía siempre en ansiedad para poder escuchar, pero que odiaba el teléfono, entonces tomó la decisión de cerrar los ojos, antes de contestar el teléfono, y ponerse en silencio, y contestar el teléfono con los ojos cerrados, y me decía que, desde ese lugar adentro, en silencio, aprendió a escuchar, amplificado todo lo que le decían, o le han dicho, o le dicen por teléfono, entonces ahora recibe siempre sus llamadas con ojos cerrados, pero me decía que es otra cosa totalmente diferente, prestar atención, desde un espacio de silencio interno, ¿verdad? O sea, hay mucho que decir sobre el silencio, y empezamos el programa hablando sobre la falsa fuerza, y me encantaría que tocáramos el tema en otra oportunidad, porque ese tema creo que a todos nos toca profundamente, ¿verdad? Sí, totalmente, yo ya me di cuenta de cuánto tiempo, en qué áreas de mi vida, cómo validé accionar y pensar y sentir mío, desde esa falsa fuerza, y también tuvo cosas buenas, esa falsa fuerza, me hizo valiente, me hizo atrevida, me hizo perseverante, o sea, me hizo cosas que me sirven, pero voy a encontrarles otra utilidad, desde la fuerza del amor, a desde la fuerza anterior, que era la fuerza del miedo, que esa es la falsa fuerza, y era miedo, recuérdense, miedo a no ser amada, a ser rechazada, a ser abandonada, a no pertenecer, que son miedos muy comunes en nuestros días, pero que todavía no tenemos la ganita de decir, sí, mire, yo también levanto mi manita, y vienen cuando uno levanta su manita, de ahí en adelante, como dijo Joan Manuel Serrat, solo cabe ir mejorando, en las preguntas Vivi dice alguien, hola, muy bonito tema, ¿cómo puedo ser más tolerante con mi hijo, que no quiere estudiar, cómo acercarme, en vez de alejarlo más? Creo que la pregunta es bien importante, ¿verdad? Habría que ver el caso específico, qué edad tiene su hijo, qué sucedió antes de llegar a este punto, donde no quiere estudiar, generalmente el no querer estudiar, es un síntoma de algo, ¿verdad? Y hay que poner mucha atención al síntoma, pero de inicio, bueno, pues le puedo sugerir eso, profundice, no lo mire desde lo superficial, no quiere estudiar, sino esto es un síntoma de algo, a veces los chicos están desde mal dormidos, o mal alimentados, o se sienten inestables por alguna razón a nivel emocional, o poco motivados, yo lo que le aconsejo es que primero que nada, observe más a fondo, profundice, y vea con amor esta situación, ¿verdad? como un reto del cual puede venir algo muy bueno a nivel de crecimiento. Fíjate que yo pienso ahí, te lo estaba escribiendo para que no se me olvidara, en caso de esta señora, ¿de qué lo juzga? ¿con qué ojos lo está viendo? Exacto. Le aseguro que el disfraz se llama amor de mamá, pero, por tu bien. De verdad, claro, y ese es el disfraz más común que tenemos con los hijos, pero, ¿lo siente usted realmente capaz? O en el fondo, 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 se dice, no, a este mijo sí le cuesta. Y a veces ocurre que a los padres les costó alguna materia, o algún grado, o les costó estudiar en general, por razones que tal vez ni siquiera fueron exploradas, y los padres tienen temor, y proyectan su inseguridad intelectual sobre los hijos. O al revés, papá y mamá fueron mega nerdos, graduados con honores, pero a mí no se me da todo, o porque no me da la gana, o porque de plano no se me da todo. Pero si ellos eran de cienes, y yo soy de setenta, si setenta es de verdad mi máximo esfuerzo, y lo logro, y brinco de alegría, ¿por qué no le celebro los setentas a mi hijo? ¿Qué espero yo de esa persona que sea tan brillante como yo, o que no sea tan lelo como yo, que desaproveché la oportunidad del tiempo, y que a él que nada le cuesta, que no tiene ni qué trabajar, que es su única, cuál era mi lema con mis hijos, la única responsabilidad que tú tienes, es estudiar. Pero, si tú dejas materias, si a fin de año le dije a uno de ellos, se lo dije en marzo, tú me dejas tres clases, o más, tú repites el año. Clásica mirada de un hijo adolescente, que piensa que uno está lujo de remate, ay, ay, mi mamá, tan exagerada, no, ya, mira, no te lo vuelvo a decir, porque yo a eso de andar chiquiti, chiquiti, no, no te lo vuelvo a decir, estás ya en conocimiento de causa, no me vengas a decir que nunca te lo dije, porque, ya no te lo vuelvo a repetir, como ya no lo presioné, ya no le dije nada, él ya estaba en conocimiento, y era marzo, qué bueno. Y, en octubre, cuando presentan las notas, y deja tres clases, bueno, vamos a ver dónde repites el año. ¿Qué? ¿Qué te dije en marzo? Pero es que yo las puedo sacar de la casa, a mí eso me tiene sin cuidado. También pudiste haber salido limpio todos los meses, y no lo hiciste, por amor de Dios. Y esa era tu responsabilidad, ¿qué le hago yo? Yo no voy a andar atrás de ti, con chicote, con paleta, con grito, enojo, para, esa era tu responsabilidad, no la mía, perdón, a mis hijos desde chiquitos. Yo ese grado ya lo estudié, o sea, yo eso ya me lo sé, la que vas a carcer, la que vas a carcer, el ridículo, eres tú, no soy yo, por amor de Dios, aplícate, y sabes que es lo triste, le decía yo a este hijo mío, que eres brillante, por amor de Dios, tienes una cabeza, impresionante, lo preocupante es la mediocridad, que pudiendo dar más, te conformes con menos, eso sí es triste, porque si tu 70 es lo máximo, yo te veo de verdad, quemándote las pestañas, y te lo celebro, caramba, te hago fiesta, te lo aplaudo, te lo reconozco, pero no la mediocridad, entonces, ¿qué hay atrás, en la relación conflictiva, con nuestros hijos, y los estudios, Vivi? De verdad, sentimos tristeza, o vergüenza, de tener un hijo aragán, es que el tema, es fascinante, Carol, o sea, por un lado, te puedo decir, que los hijos, sí necesitan saber, que esperamos, o nuestras expectativas, sobre ellos, son grandes, porque, esto a ellos, es parte, de lo que los impulsa, y motiva, a desarrollar, una autoimagen, de capacidad, el tema, es cómo, se los transmitimos, ahí está, es la expectativa, grande de amor, o tu expectativa, grande de te exijo, y no me importa, si puedes, si sabes, si quieres, si es tu sueño, si es el mío, son dos, terrenos bien diferentes, y a veces, también se pone, la autoestima personal, de los padres, sobre la eficiencia, de los hijos, verdad, y no se atiende, realmente, al hijo, y su situación, ok, vamos a hacer una pausa, estamos conversando, con nuestra invitada, la licenciada Vivian Solís, el poder, de la tolerancia, es el tema, si usted, aún no ha hecho, su pregunta, puede hacerlo, en Facebook, Carolina, la mujer de hoy, o en mensaje de texto, desde su celular, al 5025, ya volvemos, Es momento de compartir, los mensajes, de nuestros patrocinadores, en breve, continuamos, con el programa, Carolina, la mujer de hoy, por Globo, tus recuerdos, tu música, envía tus consultas, y comentarios, en un mensaje, de texto, al 5025, ya de regreso, con nuestra invitada, la licenciada, Vivian Solís, el poder, de la tolerancia, es el tema, dice alguien más, hola, un lindo día, cómo tomar valor, de entender, que alguien, no te quiere, y tú sí, y desprenderte, para siempre, de ese sentimiento, después de tanto dolor, que te ha causado, también eso es tolerancia, entender, que alguien, no te quiere, y no tiene, por qué quererte, el tema es, pero verdaderamente importante, y yo, y yo creo que ya está dando, su propia respuesta, verdad, o sea, una persona, que se quiere a sí misma, definitivamente, va a establecer, relaciones de reciprocidad, y, cómo entender, o sea, tomar valor, de entender, que alguien, no te quiere, bueno, yo, yo a este tema, le he dado mucha importancia, por varias razones, verdad, personales, y por asesorar, a otros seres humanos, algo muy interesante, es que a veces, vivimos en la fantasía, y pasamos gastando, cantidad de tiempo, en la fantasía, te imaginas tú, que ella te quiere, o te va a querer, o que por tal o cual, circunstancia, va a dar el paso, de quererte, y valorarte, y reconocerte, y tengo mucha gente, gente que me dice, mire, yo fantaseo, que estamos hablando, que estamos frente al mar, el mar siempre me lo mencionan, por cierto, y yo, yo, si no te dicen fantaseo, me imagino, yo quiero creer, pero al final, Carol, son fantasías, la realidad es una, una persona, que se ama a sí misma, quiere en su vida, relaciones de reciprocidad, y si voy a aceptar, relaciones, donde no hay reciprocidad, tengo que, hacerme responsable, de la consecuencia, de esa situación, ¿verdad? Yo voy a cargar, con más responsabilidades, emocionalmente, yo me voy a desgastar, y me estoy auto, exponiendo, a una situación, incluso de abuso, o sea, hay que, hay que evaluar, bien la consecuencia, de aceptar, las relaciones, en donde no hay, una reciprocidad, sobre todo, reciprocidad, de respeto, reciprocidad, de amor, dicen a veces, que en las parejas, hay uno, que quiere más, que el otro, yo me abstengo, creo que a veces, hay uno, que va tal vez, con un poquito, más de madurez, que el otro, y poco a poco, si el otro quiere, y si el otro, está dispuesto, también puede crecer, madurar, y emparejarse, pero no hay, por qué, aceptar situaciones, o relaciones, en donde nosotros, vamos a recoger, miguitas, migajitas, de amor, eso va a traer, un desequilibrio, enorme, en la relación, y vamos a pagar, muchas consecuencias, es que el amor, maduro, el amor, responsable, vive, en primer lugar, es aquel, que se sabe hacer, feliz a sí mismo, y que, comparte su vida, con otra persona, que igual así, se sabe hacer feliz, que no se te va a colgar, del cuello, ni lo vas a arrastrar, ni empujar, porque no necesita eso, porque ya sabe, que es el amor propio, el amor grande, y entonces está feliz, de compartir contigo, su vida, y van, uno a la par del otro, caminando, expresándose eso, pero, nada nos, desgasta más, creo yo, que querer forzar, a alguien que nos ame, pero, no, pero es que usted no me ha entendido, licenciada, es que yo, le juro, a ver, ¿cómo se lo describo? Lo amo, cien, mil, él es mi vida. O sabe que yo sé, en el fondo, fondo, que él me ama, esa es otra fantasía, yo sé que aunque no se mira, pero en el fondo, fondo, sí me ama, no, no fantasiemos de más, la realidad es que no estamos viendo, haciendo un esfuerzo en la otra persona, y si nosotros queremos cargar el peso, eso solo se va a multiplicar a lo largo del camino. Claro, claro, no, no nos vendamos ideas baratas, porque lo triste es que las compramos, porque lo triste es que las compramos, Vivi, eso es como en el fondo, 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 esa es una idea bien barata, no, yo con amor voy a hacer que él sí me vea, no, si yo cambio, hago, dejo, poquito, pongo, y no hay señales, pues, no, no te quiere, no hay problema con que no te quieran, el problema es, porque no te quieres tú a ti, y eso sí es recomendable que lo trabaje, estimada señora, verdad, hay muchas, muchos videos puede poner en YouTube que nos empiezan a dar pistas sobre qué quiere decir autovalorarnos, incluso hay algunos que dan sugerencias para alejarse de personas o parejas que no te quieren, hay videos de eso también. Así, y así lo buscas, cómo alejarme de personas, que no me quieren. Sí, todos los, que ponga frases de todo este tema, y entre esas frases empiezan a venir los videos que te van dando tips que te ayudan de verdad también. Ok, dice alguien más, buenas tardes, soy poco tolerante con las ideas y opiniones de las demás personas, creo que mis ideas son mejor o que lo que dicen yo ya lo sé, por lo mismo no soy buena escuchando, me podrían ayudar para mejorar en eso, ya que me encantaría dejar a un lado mi imposición, sobre lo que quisiera que pensaran cuando entablo una conversación. yo no la conozco, pero qué belleza de persona. Imagínate qué honesta está siendo consigo misma. me encanta que ella muestre, fíjese que me llama la atención que diga que es tan rígida y tenga la flexibilidad de decir eso en la radio. O sea, es como que no es del todo coherente o congruente esta situación, ¿verdad? O ya quiere dejar atrás eso de una vez por todas. Lo quiere dejar atrás y hay humildad en su exposición. Creo que está en buen camino, porque ya está aceptando algo que si no lo aceptamos no vamos a tener cambios. Sería bueno que ella se propusiera autoobservarse, ¿verdad? Especialmente con las personas que mejor relación tiene y con las que peor relación tiene. Viví el ejercicio del observador. ¿Cómo le quedaría a ella? ¿Qué tal si en una siguiente conversación usted se dedica a escuchar? Y limite su compartir porque piense hoy a los que están aquí ni les interesa mi opinión. Hoy si abro la boca, puras mentiras les voy a decir. Entonces hoy voy a dedicar este espacio a escuchar. Hoy me voy a abrir a la riqueza de la forma de pensar de estas personas. Es lo que te decía hace un rato. Claro, cuando uno vive y quiere aunque sea de una forma rara, ridícula, torcida, llamarle como sea porque no es tu lenguaje, no es tu día a día. Usted se va a sentir así como que, usted dice, me va a dar algo. No, pues no le va a dar. Sí le va a dar grandes lecciones. Cuando uno puede ser el observador, darse cuenta de quién realmente es el observador. ¿Quién está atrás de su mente y sus orejas escuchando? Claro. Cuando usted está escuchando. Y esa intención detrás del observador, ¿verdad? De decir, mi intención es aprender a aceptar que somos diferentes. Y que es maravilloso ser diferente. Y que es maravilloso. Poco a poco se le va a ir suavizando el esfuerzo hasta que sienta que ya no le cuesta tanto. Haga algo, vaya a la manicurista y píntese sus uñitas. De cada color, una tiene diez, dos. Píntese diez colores diferentes. Y no diga, ay, no, qué ridículo, qué payasa, ni que circo. Pone, todo eso son juicios durísimos que tiene sobre ideas y personas. Así es, y creencias. Entonces, haga el ridículo, pues, a ver si se atreve. Claro, y que se recuerde que esos colores son diferentes. Son diferentes formas de pensar. Así son las diferentes formas de pensar, lindísimo consejo. Dice alguien más, me siento muy mal, me duele el corazón. Mi ex hoy me confesó que tiene una novia y yo tenía la esperanza de que regresara a mí. Lo amo con todo mi corazón. Y la verdad, no sé cómo hacer para superar todo esto. Quiero llorar y gritar para sacar todo lo que siento dentro de mí. ¿Qué me recomiendan? Sí, primero comprendemos sus sentimientos, ¿verdad? Comprendemos que hoy sienta una gran decepción, que sienta una gran frustración. Probablemente esto no aparece de un día al otro, sino es un proceso que se fue sumando, ¿verdad? Mire, también le comento que en YouTube hay varios videos que dicen cómo reparar el corazón roto. Y específicamente sobre temas de esta naturaleza de pareja, ¿verdad? Porque su pareja está con otra persona, etcétera. Yo sí le sugiero, porque a muchos de mis pacientes se los he sugerido, que vean estos videítos. Y hay muchas cosas en Google. Hay un botiquín para reparar el corazón roto y le va dando pasos para que usted se apoye y se ayude. De inicio le puedo decir que está en un duelo. Necesita descanso. Necesita no reaccionar impulsivamente. Si quiere, llore todo lo que necesite. Baje el ritmo unos días. No se ponga a hacer más cosas o a salir a parrandear, porque eso cree que la va a hacer sentir mejor. No, necesita descanso. Después necesita empezar a regresar a un compromiso con usted misma de bienestar. Y claro que va a encontrar sentimientos de enojo, de rabia y de muchísima frustración. Si puede trabajarlos usted sola, hay formas, ¿verdad? Porque te digo que ahora hay tantos recursos, hay libros de procesos de autotrabajo, de perdón y de todo. Trabájelo. Y si no, pues busque definitivamente un grupo o busque ayuda con una persona que le pueda trabajar terapéuticamente. Pero lo primero que le digo es como en el duelo, ¿verdad? Descanse para tomar fuerzas nuevas. El duelo trae mucha deshidratación y eso puede dar mucha jaqueca. Trate de estar hidratada. Y trate de no tomar decisiones o reacciones impulsivas, sobre todo las primeras 72 horas, ¿verdad? El descanso le va a traer fuerzas nuevas y va a empezar a ver todo un poquito más despejado. Hay cosas que viví y duelen y una es el orgullo herido. Totalmente. Yo quiero y no me quieren, eso no se vale. ¿Cómo es eso posible? Entonces, como estoy en resistencia, me niego a aceptar que ya no me quieren y que ya me dejaron y que por lo tanto el caballero es libre y puede así hacerse de otra pareja más tarde o más temprano, pero ese momento va a llegar. Entonces, como no lo acepto, me resisto y entonces me lleno de expectativas nuevamente. Exacto. Lo que a usted le está doliendo ahorita es que sus expectativas se volvieron a venir al suelo. Ya sufrió en la ruptura y está sufriendo el doble porque usted se amarró, se agarró, no quiso soltar esa relación. Y eso es lo que le duele, le duele horrible. Y resistirse es lo que más duele. Exacto. El proceso de estar rígido, resistiéndose a aceptar. Algo que tampoco no nos enseñaron, Vivi, es el amor verdadero. El amor en libertad. El amor que ama porque estás y el amor que sabe ser feliz porque ya no quieres estar tan bien. Entonces, si usted de verdad lo ama como dice que lo ama, que quiere lo mejor para él, pregúntese o dígase a lo mejor esta frase, en este momento yo no soy lo mejor para él. Y si él es feliz allí, amén. Padre, bendícelo. Y tal vez él tampoco sea lo mejor para ella, ¿verdad? Porque habría que ver qué ocurrió ahí. Suele suceder que cuando esta situación se da, la persona siente como una forma de abandono y a la vez de desvalorización. Y ese es el reto más grande que va a tener esta dama, ¿verdad? Que es trabajar esa sensación de desvalorización o insuficiencia. Y esto es un trabajo que se hace en meses, no se hace en tres días. Pero es un reto que hay que aceptar, ¿verdad? O sea, acepto que él no está aquí, ¿por qué? Porque no quiere estar aquí. Y a veces no es tan en meses, Vivi, cuando te caes en cuenta de la idealización que hiciste. Y ustedes tienen técnicas ultramodernas, maravillosas. Que borran. Que te ayudan a desarraigar esa idea que hiciste de idealización de una persona que si no, no era tan ideal como te lo estabas queriendo vender la idea con la idea de no soltar. Dice, ¿cómo abordar el tema de la religión para mi familia? Es muy importante. Y yo no tengo ninguna. Justo ayer nos reunimos. Y siempre es tema de conflicto. Hay que ver por qué las familias a veces quieren regresar a puntos de conflicto, ¿verdad? O sea, en la psicología de sistemas familiares se analiza mucho esto. Cuando hay realmente un fluir de afecto y de espontaneidad en el grupo familiar y de mucho respeto, el tema del conflicto no suele ser algo que regrese. Porque resulta ser que cuando se vuelve recurrente un tema o una experiencia de conflicto, esto es una forma en la que la familia está buscando sentirse unida a través del conflicto. Entonces hay que analizar primero si hay suficientes otras fuentes de unión en esta familia. O sea, cómo estará funcionando el respeto, la alegría, la bondad, la generosidad, muchos otros factores, ¿verdad? Para que no necesite la familia estar unida a través del conflicto. Eso es algo que le quiero decir ya que se repite tanto ahora sobre el tema religión específico. No sé con su pregunta qué es lo que nos está queriendo decir porque no la veo definida a ella o no sé si vive una vida a nivel de desarrollo espiritual y ese es su camino. Entonces, si la persona está trabajando una senda espiritual, ya estará sabida de que no tiene que convencer a nadie de nada, ¿verdad? Que incluso puede hacer silencio. O tal vez no ha llegado a esa parte. O tal vez no ha llegado a esa parte. En realidad, los fundamentos religiosos es algo que no debieran discutirse, ¿verdad, Carol? Solo respetarse. Mientras estén en pro de la vida y en pro del respeto a la vida, no importa. Pero si estás abierto, Vivi, si estás cerrado, si estás encuadrado. Mi madre, que Dios la tenga en su gloria, era archi, familiar y católica. Y yo crecí en ese hogar y era una guerra que me hacían vivir porque mi mamá se daba golpes de pecho, se preguntaba, le cuestionaba a Dios, Dios mío, ¿qué hice yo más para que esta muchachita, esta muchachita yo, anduviera por... Sí, ¿a qué hora se salió? Tan rebelde, tan bueno. Entonces, por mi búsqueda, ¿verdad? Mi búsqueda tan abierta y tan... de hablarlo y de sentirlo y la experiencia. Cuando supo que yo me iba a la India en el 2008, ahí hizo la catarsis mayor. Mi pobre mamá, tan asustada estaba que me mandó a llamar a su casa. Entonces, llegamos ese día, en el 2008, a un acuerdo. La escuché, todo lo que me tenía que decir. Porque te acostumbras a que te den palo, te acostumbras, baby, ya solo dices, ah, va, está bueno. Ni contradices, ni peleas, cada quien con su gusto. No. Y todas con chicletes, dijo el anuncio. Entonces, le dije yo a mi mamá, después de que la escuché, miren, mami, le planteo yo ahora esto. Usted ve que lo mío está mal, que estoy loca, que estoy perdida, que voy directo al infierno, que, y yo creo que como usted lo ve y lo experimenta o me lo quiere transmitir a mí, no es la forma. Eso se me hace a mí demasiado no tomar en cuenta al ser humano, es cállese, obedezca, amenaza, miedo. A mí eso no me acerca a Dios. El Dios en el que yo creo es un Dios de amor, es un, y tengo una conexión profunda con él. Aunque usted no me vea en un ritual religioso, yo tengo una relación íntima con él, íntima. entonces hagamos un trato. Usted es feliz en lo que hace y en lo que cree, por supuesto. Yo soy feliz en lo que hago y en lo que creo. basémonos en esa, en esa parte de la Biblia que dice, mami, por sus frutos lo conoceréis. Genial. Entonces, ¿cómo ve usted mis frutos? ¿Cómo ve mis hijos? ¿Cómo ve mi marido, mi relación? ¿Cómo ve mi trabajo? ¿Cómo ve, me ve enferma, en crisis, en gritos, en peleas, en el infierno? ¿Cómo ve? No, nada de eso, hija. Entonces, hagamos ese trato. Yo respeto, lo que usted cree y la hace feliz y esa es su verdad. Amén. Le pido que, por favor, respete de esa misma forma lo que yo hago me hace feliz y dejémoslo de más al tiempo. Porque yo sí creo, además, que hay muchos caminos para llegar a él porque todos le pondrán nombre de otra manera. Depende de la religión que estés o la filosofía que estés, pero todos hablamos del mismo, del gran creador, del ser, de padre, todos. Así es. Entonces, mi mamá me oyó y me dice, entonces, resumiendo, quiere decir que puedo confiar en que tú te vas a ir a la India y vas a volver y no vas a regresar con la cabeza rapada envuelta en un hábito anaranjado y no sé cuánto, entonces me reí, la abracé, le dije, sí, mami, puede confiar. Claro, y eran sus temores, ¿verdad? Nunca más fue el motivo nunca más. Creo que es un gran relato de referencia para la señora también, cómo va más allá de argumentar sobre quién tiene la razón, ¿verdad? Es como dialogar, tuviste mucha tolerancia de escuchar todo lo que ella tenía que decirte y creo que eso abrió la puerta a que pudieran llegar a un buen final y tal vez en esa tolerancia ella también se bajó a no estar tan a la defensiva, ¿verdad? Claro, no me veía al abrir el corazón ya desde la puerta espiritual diciendo, pues si esta también tiene a Dios en su mente, en su boca, en su corazón, en su todo. Mami, es lo mismo, diferimos en algunas cositas, pero quitémonos en primer lugar la idea de que usted tiene razón y la idea de que yo tengo razón y aquí no se trata de ver quién a la final de las cansadas vence. Claro. Sea usted feliz en lo suyo y permítame a mí ser feliz en lo mío. Y en efecto los frutos hablan, ¿verdad? Sí. El fruto es de paz, el fruto es de amor, el fruto es de avanzar hacia una evolución, está diciendo lo que es la esencia. Y si eso es guerra, 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 ni para qué insisto en tratar el tema por amor de Dios. ¿Verdad? Completamente. Dice alguien, tengo problemas con mi jefe por temas de tolerancia, no nos entendemos, le hablo, trato de propiciar el diálogo, pero le cuesta, se cierra, es buena persona, pero esto causa problemas con el resto del personal. Quiero ser muy respetuosa, pero pienso que ahí hay una lucha de poder muy subliminal, ¿verdad? O sea, la invitaría nada más a que analice profundamente sus intenciones, porque, no sé, a veces esas intenciones tienen esa pequeña o gran lucha de poder de querer demostrar algo, ¿verdad? O tener la razón, o tener más autoridad, o tener, por alguna razón hay ahí, habría que ver cómo es el jefe, puede ser que el jefe en efecto sea una persona neurótica, esas cosas pasan, no decimos que no, y tiene el camino de poder elegir la tolerancia, recuerde que la persona tolerante permanece en una actitud que no recrea el conflicto, sino más bien su actitud llega a ser hasta como una energía mediadora, ¿verdad? Entonces, aquí hay algo que nos dice que sí hace falta tolerancia, pero analice más profundamente su intención. Soy venezolana, tengo ya casi tres años en suelo centroamericano, he podido conocer muchos países, de todos mis preferidos se ha convertido Guatemala, me gusta su cultura, me encantan sus colores, sus cortes y toda la gama de trajes típicos, pero me entristece ver a las personas que han nacido aquí que no toleran a las personas indígenas, no me gusta cuando veo en ciertas ocasiones a personas que no toleran tener cerca en el mismo círculo a estas personas, por trabajo las he tratado y me han enriquecido muchísimo con su sabiduría sencilla, pero llena de enseñanza. Muchísimas gracias por su aprecio por nuestro país y creo que compartimos con usted exactamente esa visión, verdad, no solo sobre el tema de personas indígenas, sino sobre muchos otros factores sobre los que hay juicios y prejuicios. Fíjese cómo esa parte donde usted dice he conocido, he tratado, me han enriquecido, bueno, volvemos a esa a esa gran enseñanza de que tenemos que conocer para poder apreciar, verdad, ella por las circunstancias que sean ha estado más cerca, ha conocido, eso le ha despertado a ella una valoración, una alegría de poder conocer y tratar y yo creo que eso nos debe motivar a todos, a pesar de los prejuicios que se han dado y cada uno tendrá una historia que contar, verdad, porque hay tanto que se puede hablar sobre este tema, pero creo que rescatamos aquí esta sugerencia de abrámonos a conocer más para valorar más y entonces muchos de nuestros prejuicios se van a transformar. Veamos dentro de nosotros los prejuicios, Vivi, porque qué maravilloso que usted se enriquezca con estas personas, la que ha ganado es usted, lo aplaudimos, pero mientras usted siga viendo que un buen grupo de guatemaltecos somos malos, raros, de un nivel socioeconómico superior o que nos sentimos mejores o algo, está viviendo lo mismo, o sea, le está dando otro tinte, pero es exactamente lo mismo, solo que usted ya no lo ve ladino indígena, como lo está viendo a nivel chapín contra chapín, sino venezolana contra chapines, porque no sé si en Venezuela hay indígenas o no, como se ve ahí la raza inferior que quieren ver porque no es que sean inferiores porque esto es una idiota, es humana, que creemos que porque tenemos más escolaridad, más dinero o más viaje o más roce o más, somos más que los otros, Vivi, no, nadie es superior a nadie y cuando alguien de verdad es superior, su grandeza humana lo hace mantenerse en humildad en un estado del que aparentemente social, culturalmente es menos, él no sobresale, no destaca, se queda allí, si pasa a otro grupo social donde están, esos ya le llegaron al 70%, sube con comodidad, sin ver para abajo al primer grupo el que estaba de menos, ni les está tirando a los que están en el 100%, a donde sea que lo acomoden, se acomoda en amor, entonces, se nos da sin que nos demos cuenta, Vivi, porque eso que somos, esa capacidad que tenemos para juzgar lo que ella nos hace ver bien que sucede en Guatemala, sucede de otras razas para nosotros. Sí, ¿verdad? Y a veces también no se puede generalizar, una persona joven que trabajaba para una ONG me dijo, fíjese que traje a mi casa con todo el amor 15 personas de un pueblo que en este caso eran indígenas, no es algo que yo estoy expresando en lo personal, sino te estoy describiendo lo que ella dijo, ¿verdad? Y ella me decía, los tuve dos semanas, en dos semanas ninguno de todos quiso hacer su cama, levantar un plato, lavar un trasto, ayudarme a ordenar los baños, y la razón que me dieron era porque había habido tanta injusticia por siempre hacia ellos, que ellos realmente necesitaban saber que ahora ellos podían ser servidos. Y esta persona estaba hasta resfriada con sus defensas bajas de todo el esfuerzo que hizo por atenderlos y me decía, mire, yo que soy gran cuidadora, defensora de toda esta cultura indígena, me siento muy confundida. Entonces, en ese otro caso es al revés, ¿verdad? Más bien ellos, ese grupo de personas específico tiene una actitud de discriminar a otros y esperan ahora recibir, ¿verdad? Entonces, así nunca vamos a llegar a nada. No vamos a llegar a nada si seguimos cobrándonos facturas y seguimos alimentando nuestros prejuicios. Si es el resentimiento y el dolor y el prejuicio lo que nos marca. Así es, así es que terminamos diciendo que cada uno de nosotros se puede autoeducar a crecer en la tolerancia y empecemos por nuestra propia casa y expandámonos hasta la visión sobre todo el mundo entero, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Vivi. Ustedes si creen que necesitan en este proceso acompañamiento terapéutico con psicólogo el teléfono de la clínica de Vivi es 2385-7748 repito 2385-7748 y en Facebook la encuentran como milagros para todos. Gracias, Vivi. Fluir y tratar de entender hacia dónde la vida nos está guiando es lo mejor. Carolina, la mujer de hoy presentó el segmento hacia una vida mejor.